Hola, ¿qué tal amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias México? Bienvenidos sean a un video más de este canal. En este video vamos a brindar los siguientes detalles sobre la convocatoria para la policía estatal preventiva y custodia. Mejor dicho, vamos a brindar la información a detalle sobre estas convocatorias dos mil veintidós dos mil veintitrés para lo que viene siendo oficial de guarda y custodia y policía estatal preventivo. Así que si estás interesada e interesado o estamos a la espera de esta información de la convocatoria, ya que nos las han solicitado por medio de los comentarios, pues aquí voy a brindarte todo lo que debes de saber referente a esto para que puedas integrarte en caso de que sea de tu interés. Esta es una convocatoria reciente, el cual hace una atenta invitación a personas, tanto mujeres como a hombres, que tengan alto sentido de valores, que quieran hacer respetar la ley, que quieran servir a su país y deseos de formar parte de un cuerpo policíaco, para formar parte de la policía estatal preventiva y oficial de guarda y custodia. Ten en cuenta que es una convocatoria para dos puestos distintos, uno es para la policía estatal preventiva y el otro es para oficial de guardia y custodia. Así que vamos a iniciar primero con lo que viene siendo la convocatoria de estatal preventivo y custodia en dos mil veintidós, dos mil beneficios. Plaza de policía estatal, sueldo muy superior al mínimo, prestaciones superiores a las de la ley, seguro de vida, servicio médico ISTE, fondo de vivienda ISTE, profesionalización permanente y carrera policial. También quiero mencionarte que todos los trámites son completamente gratuitos y para saber más sobre esta convocatoria para la policía estatal preventiva y oficial de guarda y custodia, te invito a que no adelantes el video para que no te quedes con alguna duda. De igual manera, si tienes alguna duda que no te haya quedado claro, pues deja tus comentarios. Ahora vamos con los siguientes que vienen siendo los requisitos. Uno de los requisitos que se pide es ser de nacionalidad mexicana, tener cumplidos los de 18 a 35 años para policía estatal preventivo y hasta 40 años para oficial de guarda y custodia. Estatura mínima en hombres de 1.50 y en mujeres de 1.45 metros, no haber sido por ningún caso condenado por sentencia irrevocable por algún delito cometido de tipo doloso, ni estar sujeto actualmente a algún proceso penal, no hacer uso de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, drogas de ningún tipo o en su caso otras que produzcan efectos similares y no debes padecer de alcoholismo, sin enfermedades crónico-degenerativas, malformación que impida la movilidad o uso de armas, visión auditiva. Para la documentación está lo siguiente, toda la documentación que está a continuación la deberás entregar en original y dos copias, acta de nacimiento, cuatro fotografías tamaño infantil recientes, de frente, solicitud de empleo con fotografía y firma, currículum vitae con fotografía y rúbrica, certificado que acredite los estudios terminados de bachillerato o equivalente, copias de ambos lados, deberás presentar un comprobante de domicilio actual, un código postal, ya sea recibo de luz, agua de recibo o telefónico u otros y no mayor a tres meses de antigüedad al momento de hacer entrega de tu documentación, credencial para votar con fotografía expedida por el INE o pasaporte vigente, deberás presentar tu curr y en el caso de los hombres deberán presentar la cartilla de servicio militar liberada, si laboraste en alguna institución de seguridad pública o privada, en la Armada de México o en el ejército mexicano, deberás presentar una hoja de baja voluntaria, también toma en cuenta que debes de tener toda esta documentación de manera ordenada y en su totalidad, de lo contrario no podrás postularte o integrarte a esta convocatoria, ¿cuál es el procedimiento para poder ser parte o a dónde debes de acudir? Los interesados e interesadas podrán comunicarse de lunes a viernes de ocho a dieciséis horas al siguiente número, al nueve ochenta y tres dos doce cuarenta y cinco sesenta y nueve que es en Chetumal, zona sur, o al correo electrónico que también estamos viendo aquí, miren. Y para lo que viene siendo Cancún, zona norte, los informes solamente son por correo electrónico que es policial.qrw.hotmail.com. Al iniciar todo este proceso, hasta terminarlo, deberás cumplir todos los perfiles que se establecen en los filtros de selección que a su vez estos están programados por la academia estatal. Al momento de que no cumplas con alguno de los requisitos del perfil, se suspenderá el proceso sin importar en qué parte vaya. Deberás aprobar los exámenes de control de confianza sin excepción alguna. Estos serán programados por el Centro Estatal de Control de Confianza C3 de la SEGOB. También deberás acreditar el curso de formación policial en su totalidad. La duración de esta capacitación es de seis meses, el cual deberá aprobar con promedio mínimo de ocho en una escala de cero al diez. Cuando hayas cubierto los requisitos que se piden del perfil del postulante, la dependencia te dirá cuándo dará inicio el curso. Así que amigas y amigos, pues aquí tienen completamente todo a detalle. Les dejamos el número de teléfono, los correos electrónicos para en caso de que ustedes estén interesados e interesados. También aquí les brindé el horario en que ustedes pueden comunicarse. Les voy a compartir el enlace de este sitio web del portal MX para que puedan acceder a leer la información más a detalle en caso de que les haya quedado alguna duda. Si tú deseas saber de alguna convocatoria más en específico que aplique para tu estado y que no te hayamos compartido por medio de este canal de convocatorias México, deja tus comentarios y trabajaremos para brindarte lo que solicites, ya que ustedes son nuestra prioridad. No olviden suscribirse a este canal, dejarnos sus comentarios, apoyarnos con su manita arriba y nos vemos en el siguiente contenido. Hasta pronto.